Un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir. Buenas tardes, mi nombre es Lisbeth Padilla, soy escritora principalmente de poemas, pero también hago cuento infantil y he incursionado en la dramaturgia, ya que es mi carrera, literatura dramática y teatro. Me invitaron el día de hoy desde Colombia para hablar de los 10 libros que más me han marcado. Es difícil la selección, ya que cada libro nos va dejando una huella, nos da un toque mágico y nos ayuda a vivir. Para eso es la literatura, para ayudarnos a vivir y encontrar respuestas o hacernos más preguntas. El primer libro que voy a compartir con ustedes en realidad es un fragmento de una colección de 12, 12 tomos. Este libro se llama El libro de la vida verdadera. Es de mi doctrina, yo soy espiritualista trinitaria mariana y yo no entendería la vida, ni la literatura, ni ser maestra, ni ser mamá o ser hija o amiga sin la guía de esta hermosísima doctrina. Por lo tanto, este libro desde niña, bueno, yo nací en el seno de una familia espiritualista, este libro desde niña ha sido un remanso y una fuente de conocimiento y de sabiduría espiritual. Entonces, por eso lo pongo como primer libro que me ha marcado y me seguirá dando sabiduría y guías de vida, el libro de la vida verdadera. ¿Quién es el autor? Pues el divino maestro Jesús. Entonces, fue por inspiración divina que se recibieron estos 12 tomos. En segundo lugar, quiero hablar de, drásticamente porque esto es luminoso, busca la armonía, la paz y la felicidad, pero cuando uno es adolescente está en crisis. Y entonces, yo me identifiqué muchísimo con el protagonista de El Lobo Estepario, de Germán Gess. Es este libro, bueno, yo me acostumbraba a forrar los libros, que amaba mucho. Entonces, esta no es la portada, pero así sentía, yo creo que lo personalizaba más. Este personaje de El Lobo Estepario dice unas cosas terribles, fortísimas, lacónicas, que a esa adolescente que se acercó a leerlo le impactaron muchísimo. Y yo acostumbro subrayar los libros, generalmente entre corchetes, las frases importantes y lo que más, más me gusta, entonces lo hago con, ya subrayo todas las frases. Quiero compartir solamente una que dice. La mañana era para él una mala parte del día, que le asustaba y que nunca le trajo nada agradable. Nunca estuvo verdaderamente contento en una mañana cualquiera de su vida. Nunca hizo nada bueno en las horas antes del mediodía. Nunca tuvo buenas ocurrencias ni pudo proporcionarse a sí mismo ni a los demás alegrías en esas horas. Me identifico con el protagonista, ya que muchas veces, o me identificaba de adolescente. El día es como para sí, si fue una piedra que vas a ir elevando con mucha dificultad. Yo tenía muchas preguntas, no encontraba mi camino. Entonces, los días, uno tras otro, se volvían de pronto muy pesados. Y entonces, por eso, con Harry, me identifico mucho, ¿no?, en este aspecto. El tercero es Crimen y castigo, de Fedor Dostoyevsky. Yo creo, me hubiera encantado conocerlo. Siento que era un espíritu, un alma muy sensible, muy adolorida. Y un hombre genial, un hombre genial. Crimen y castigo lo leí en la preparatoria. Y me sigue rondando. De pronto, recuerdo, sobre todo, las sensaciones. Cuando tú terminas de leer un libro y pasan 10 años, 30 años, lo que te queda son, sí, escenas, pero sensaciones que te producía el haber leído el libro. Entonces, esas son, ese Raskolnikov, me acompañaron muchísimo, muchísimos años. Y como vi en una serie, me hubiera gustado saber ruso para leer a Dostoyevsky en su propio idioma. Entonces, Crimen y castigo me parece una excelente novela. Y sí quiero ser de esas personas que leen la obra completa de Dostoyevsky. Sí quiero hacerlo. Después tenemos con, como soy escritora de poesía, preferencialmente, pues al gran Jaime Sabines. A mí, Jaime Sabines. Y este libro, este, así, viejito como está, es más, está dedicado por él. Lo conocí en alguna ocasión, no sé si se ve al revés en el Zoom, pero bueno, dice, para Lisbeth Padilla, no le puso H, de Jaime Sabines. Jaime Sabines, para mí, es el pilar fundamental de mi ser como poeta. ¿Qué puedo decir? Lo conocí igual estando en la preparatoria ya al final del tercer año. Alguna, hacía yo teatro en el Cadá, que hay en Coyoacán. Y una de las compañeras tenía este libro. Y le dije, a ver, préstamelo. Y cuando empecé a leer cada poema, igual, parece que estaba hablando yo o él me estaba hablando a mí. Entonces, lo amé y lo amo desde entonces a Jaime Sabines. Me lo han dicho, que mi poesía se siente muy influenciada por él. Y, pues, qué bueno, porque yo creo que los grandes hombres tienen que quedarse con nosotros en esos destellos, ¿no? lumínicos, hermosos, que nos dan, les decía yo, para poder vivir. Soy actriz, entonces, o lo fui, ya no lo ejerzo. Soy ahora maestra y escritora. Y tengo un libro de Carlos Muñiz. Me gusta mucho este autor español, que tiene varios libros, varias obras de teatro en este volumen. Pero el que más me marcó, porque lo vi representado por mis compañeros del colegio de bachilleros, fue El Tintero. En El Tintero se muestra un hombre necesitado, primero económicamente y después de compañía y de amor y de amistades, en el que la sociedad lo arrasa, lo destruye, lo violenta. Entonces, cada que veía una representación de esa obra, Croc se llama el protagonista, era un dolor, era una rabia, y es cuando empieza a surgir en mí como adolescente, pues, el deseo, la necesidad de adscribirme a un partido político, lógicamente de izquierda, para, según yo, pues, tratar de paliar estas injusticias sociales. Pero este personaje de Croc, también es hermoso, termina muriendo, y la representación era fársica, entonces fue muy, muy fuerte, y corría a comprar, lógicamente. El Tintero de Carlos Muñiz. El siguiente texto que escogí es, bueno, mi hermoso Maurice Metterling, es un cuento, pero está como obra de teatro, Pájaro Azul. Es aparentemente un cuento infantil, ¿sí? Donde Miltil y Tiltil, dos niños, le ayudan a una vecina, que resulta ser el Hada de la Luz, y les pide que le busquen un pájaro azul. Y en ese periplo, estos niños nos van a llevar al reino de la noche, al reino del recuerdo del pasado. Se encuentran con la guerra, se encuentran, enfrentan a la muerte, y es un viaje simbólico. Bueno, Metterling está marcado en el simbolismo, y así lo retrata muy bien este hermosísimo cuento. Acá en México lo hizo para adultos, porque es muy fuerte también el cuento, Julio Castillo, lo represento hace como más de 30 años, y dicen que era genial. Y bueno, es un sueño mío un día representar, hacer una adaptación con títeres para representar el pájaro azul. Se los pongo a mis chicos de preparatoria muy seguido, les encanta, porque tiene mucha sabiduría, mucho simbolismo. Maurice Metterling, el pájaro azul. Después elegí un texto, es una obra de teatro muy extraña, es de Buechner, se llama Boisec, que cuando se encuentra el manuscrito, se encontró desparramado, se encontró primero una parte, y luego la otra, entonces no se sabe cuál es la estructura que Buechner había pensado. Y la que llegó a mis manos y que estudiamos en la universidad fue una, porque también las escenas se pueden hasta romper y cambiar de lugar, y pues sería otra lectura, otra obra. Este Boisec también, también es un soldado, es una, es un protagonista, lastimado, doblegado por una sociedad injusta, creo que tengo preferencia por los personajes románticos en el sentido de incomprendidos, ¿no? El lobo estepario, el croc del tintero, Boisec, mismo Jaime Sabines, ¿no? Los poetas también muchas veces somos los incomprendidos de la sociedad. Entonces, con esto termino de hablar de, no lo tengo a la mano, eran unas fotocopias, era Boisec de Dublor. Después tengo al maravilloso Víctor Hugo en su obra Los Miserables. Cada capítulo, cada capítulo era un trancazo emocional que yo recibía, porque no es nada más la tradicional, la historia que conocemos, sino que la manera, todos, todos los escritores, la manera en que te cuentan las cosas, es lo que hace una joya ese texto. Entonces, también de Los Miserables, a lo largo de la lectura de este texto, subrayé algunas cosas. Por ejemplo, la curiosidad es una glomería, ver es devorar. Y de esto hay tantísimo de qué hablar, porque ese ver es devorar, esa mirada, esa conexión del ser humano con el mundo a través de los ojos, pero a la vez es la destrucción, y hay muchísimas cosas que hablar solamente de esa frase. La curiosidad es una glotonería, ver es devorar. Y así está lleno de pequeñas capsulitas sabias y sobre todo lo emocional, la manera en que nos narra a estos seres humanos tan lastimados, igual, otra vez, incomprendidos y lastimados, los miserables. Vicente Huidobro, Altasor. Su Altasor también fue para mí un abrirme las ventanas y echarme luz y quedarme enseguecida momentáneamente por el lenguaje, por la propuesta, por ese alter ego de Huidobro que va en un paracaídas, pero que a la vez es la voz del inconforme y del rebelde y del que quita la cruz del cristianismo y qué pondremos en ese hueco mañana, tal vez no hay que poner nada. O sea, todo lo que dice Huidobro en todo ese largo poema, la parte, el canto dos, dedicado a Teresa Wims, ¿irías a ser ciega que Dios te dio esos ojos? ¿No? O mujer, el mundo está mueblado por tus ojos. Todos los versos de verdad de Altasor, de principio a fin, son impactantes y también desde hace mucho lo leo, lo releo, temblor de cielo y lo veo con mis alumnos y a ellos también les sigue diciendo cosas este gran poeta Vicente Huidobro. Y para terminar, si no me fallan mis cálculos de todos los libros que les he compartido, es El Señor de los Anillos. Pero El Señor de los Anillos es la saga, ¿verdad? La trilogía. No sé con cuál quedarme. Yo cuando sea grande quiero ser como, escribir como Tolkien. Tolkien también fue un ser fuera de este mundo. ustedes saben que inventa todo un idioma para los elfos y para los hobbits y, bueno, era un ser excepcional. Si bien no subrayé tanto, o sea, no es esas chispas, ¿no?, de los miserables de Víctor Hugo, sí hay un estilo envidiable a todo lo largo, desde Marilón en el Hobbit y en su saga El Señor de los Anillos. Es maravilloso cómo con palabras, y claro, es una traducción, pero cómo con palabras puede llevarnos a visualizar, a sentir, a conmovernos con los personajes y las situaciones que nos va poniendo en el libro. Ahora me piden que profundice en tres libros, que serían sobre todo Sabines, MetaLink y el libro de la vida verdadera. Son mis tres lecciones. Quisiera leerles un fragmento y no estoy como se dice doctrinando ni mucho menos, simplemente si me están diciendo que hable de los tres libros que más, más me han marcado en la vida. Quiero leerles un fragmento del libro de la vida verdadera. Lo que yo hacía de niña muchas veces, a lo mejor la inocencia, no digo que ay, eso es la verdad. cuando tenía problemas con mi mamá, con mis hermanas y me sentía 10 años, 11 años, te sientes desamparada, te sientes quien te comprende, a quien se lo digo y entonces tomaba cualquier de los que había en la casa y lo abría donde fuera y de verdad parecía que me estaban contestando a ese dolor, a ese sentimiento, a esa necesidad que yo tenía. ¿no? Entonces, bueno, voy a leer, igual lo abría al azar y voy a leer un fragmentito que dice cuando el hombre se aleja de la senda del hombre por la falta de oración y de buenas prácticas pierde su fortaleza moral, su espiritualidad y queda expuesto a la tentación y en su debilidad da cabida a los pecados y estos se enferman al corazón. Mas yo he venido como doctor al lecho del enfermo y he puesto en él todo mi amor y mi cuidado. Mi luz ha sido como agua cristalina en los labios abrazados por la fiebre y al sentir mi bálsamo sobre su frente me ha dicho Señor, solo vuestra caridad puede salvarme. Me encuentro gravemente enfermo del espíritu y la muerte llegará muy pronto a mí y yo le he dicho no moriréis porque yo que soy la vida he llegado y todo lo que habéis perdido o será devuelto. Entonces todas las enseñanzas de cada cátedra que yo he ido asimilando puedo decir que entiendo mejor las pruebas y el estar en este mundo. No quiero decir que soy santa ni que soy la mejor mujer porque abracé esta doctrina gracias a mis padres sino sino que puedo entender como por ejemplo el dolor o la pérdida de los seres queridos mientras no todos pero por supuesto la gran mayoría se aferra al cuerpo muerto y nosotros sabemos que hay otra vida y que en fin muchas cosas que me han ayudado a vivir a entender mejor mi paso por esta tierra. El otro libro es el hermoso Maurice Metterling ¿verdad? El pájaro azul Fíjense el simbolismo de este pájaro que a final de cuentas no lo encuentran mitil y tiltil habiendo ido por toda la serie de reinos que el hada de la luz los llevaba la cabaña del leñador la casalada el país del recuerdo el país del recuerdo es hermoso llegan los niños y ven de lejos una cabañita y a sus abuelitos afuera y mientras más se van acercando a sus abuelitos los abuelitos se rejuvenecen más y se ponen rosaditos de sus mejillas los niños llegan y los abuelitos ustedes estaban muertos como están aquí tan bien vivos se ven tan bien y ellos dicen sí mijitos cada que ustedes nos recuerdan nos ponemos muy contentos y nos sentimos felices y como que volvemos a vivir pero si se olvidan de nosotros pues nos metemos a la cabaña y estamos muy tristes entonces es ahí donde también Metterling habla de eso la vida después de la vida la posibilidad de reencontrarte con los seres queridos en otra vida que es mejor que esta el país del recuerdo es muy bonito el palacio de la noche el bosque el cementerio ante el telón el palacio de las dichas en el palacio de las dichas nos habla de cómo hay dichas groseras o sea supongo bueno no supongo ahí lo dice el beber en exceso el comer en exceso son las dichas groseras para Metterling pero hay unas dichas bonitas y todos son personajes o sea las dichas las podemos mirar la gata que acompaña a los niños es una actriz el perro es el actor las dichas amables son la paz por ejemplo ese me gustaría compartirles en el palacio de las dichas imagínense una de las dichas es el amor maternal también dice que la gente no se da cuenta de todas las dichas con las que vive porque dice mi tío y todas estas viven en mi casa yo nunca las he visto dice sí sí son las dichas en tu casa dice nosotras reímos cantamos creamos alegría hasta el punto que no cabe en la casa y levanta los ochos y tira las paredes pero es en vano tú no ves nada no oyes nada espero que en el futuro seas un poco más razonable fíjense la dicha de amanecer la dicha de ver la luz así lo empieza a decir Metterling y no lo vemos entonces es un libro de verdad que yo recomiendo para cualquier edad termino con Jaime Sabine mi ícono mi ídolo ídolo en el sentido de una admiración ¿verdad? de un afecto muy grande hay una sección que se llama Tarumba esa tarumba es cada poema es muy fuerte muy directo como es el estilo de Sabines hay otra sección que se llama Adán y Eva donde Sabines razona cómo platican Adán y Eva ¿no? cuando le pone Adán el nombre a las cosas cuando viene la noche pero uno hasta fue un poema que escogí para mi clase de expresión verbal en la facultad lo había leído tantas veces este poema y bueno pues lo preparé para la maestra que es el que quiero compartirles de Jaime Sabines es a su hijo a su hijo que en esa comida que tuve la suerte de conocer a Sabines ahí estaba Jorge también en la en la casa de su padre se llama carta a Jorge hermano hay cuatro o cinco nombres oscuros que sangran la poesía el exterminio asiste a los amantes hay quien sin darse cuenta caminen en el suicidio como si visitara la muerte de un extraño el hombre dice polvo y soledad y angustia la esperanza asustada se refugia en los niños y en los tontos y en nosotros los que todavía por la gracia del verbo somos desgraciados la tierra ignora el hombre trata de conocer levanta la cabeza en que los ojos brillan hermano estoy enfermo estamos bebiendo diariamente vida y muerte mezcladas en nuestro pan hay piedras tenemos sucio el llanto acudimos a nuestro corazón como una casa limpia pero tenemos que dormir sobre montones de basura y cuando llega el día no podemos tomar leche al pie de la vaca sino brebajes de perdición en manos de brujas amanecer no es hoy darse cuenta del día la sangre a veces se congela en los ojos que quieren ver el mundo tu mano de amor se hará de piedra si tratas de secar el llanto a un vecino no hables no escuches nada no socorras no llames en tu auxilio que cada quien se ahogue bajo sus propios gritos en sus gestos de espanto para la mímica universal hermano tu desaliento no tiene sentido óyeme hablar de la primavera yo siento a veces que los pulmones se me quiebran que la carne toda se me quiebra igual que un vidrio golpeado por un martillo siento que alguien les aprieta el pescuezo a los pájaros dentro de las jaulas que alguien mete a un perro y un gato en un costal que les dan como un mazo en la nuca a los corderos que degüellan niñas juntándoles la cabeza a la espalda pero óyeme hablar de la primavera la miel se cosecha todavía en las bodegas y en los libros la ternura existe vamos a morirnos cada quien en su sitio calladamente hay que darle importancia y así así de genial es mi querido Jaime Sabines y bueno con esto yo terminaría mi mi plática mi sentación me encantó la idea les agradezco muchísimo un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir que no 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 no